Yo la verdad siento que en este torneo no hay competencia, ¿no? La verdad me tocó en el equipo más fácil y me voy a burlar de ellos. Tato, te quiero, te estimo, pero te voy a hacer pedazos en la cancha. Y hasta tengo mi porra que es Kevin Rarara. Bueno, yo soy Tato y estoy muy contento de estar aquí en este primer mundial de futbolito. Y estoy consciente de que me voy a enfrentar a grandes rivales, pero voy a dar lo mejor de mí. Porque obviamente yo soy de la bella generación y esos futbolitos son los que se jugaban en mi época. Así que, Kevin, no tienes ninguna oportunidad contra mí. Pásico de él. Regresa la Copa Mundial de Futbolito de Luisito Rey. Hoy se enfrentan Tato contra Kevin. Duelo de titanes y arranca la bola en el... Luego, luego, Kevin, gol, 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 gol. Ni me dejó hablar flipo. ¡Qué golazo de este hombre que es el doble de Maluma! Y arranca la bola otra vez. Y acá la trae Tato, que es este pionero de Tinder. Es lo que le puedo decir de él. Y sigue el partido. Venga, Tato, tú puedes. Gol, 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 gol. Sorprendente el tiro de Tato. 1-1 el partido se pone bueno. Les cuento de estos dos que ellos fueron parejas hace dos años. Y no me pregunten más que estoy que flipo. La bola en la media cancha. El mediocampista no sabe qué hacer. Están haciendo reguilete a lo imbécil. Venga, tíos. Kevin, haz algo. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Kevin! Que tocaba en One Direction. Y luego, luego, otra vez saca la bola el guapo. Y sigue la bola rodando. Venga, Tato, haz algo que te van a dar en la madre. No puede ser, Tato. Izquierda, gol, 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 gol. Les digo, Kevin, gol, gol, gol. Rogers. ¡Qué forma de meter el golazo! Y la cara de Tato de... Hostia, me han flipado por... No importa. Y acá Kevin con baile de hombre guapo. Eso, felicidades, tío. Rual, me encantaría decirte, amigo, en realidad, eres mi enemigo. Te veo muy debilucho, como que no entrenaste antes de venir aquí. La verdad es que solo es un entrenamiento el partido que tengo contra ti. Harold, es momento de la verdad. A ti te respeto más. Sé que va a ser un partido difícil. Pero, sin duda, voy a terminar ganando otra vez. De vuelta mundial, futbolito. Hoy se enfrenta a Harold contra Rual. Partidazo. Y la bola está en juego. Empieza el partido. Mira que estupidez. Esa candela. Venga, hombre. Es serio este partido. Sigue el partido y tira a Harold. Gol, 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 gol. Qué forma. Mira, Harold, con toda su pequeñez. Dice, yes. Te metió un golazo. Rual. Increíble. Vamos, 1-0. Les cuento que Harold le enseñó su Paco una vez. Esa historia de él. Y que Rual, pues, salía en Bisbirige. Y esos son sus talentos de los dos. Sigue partido 1-0. Haciendo regga y letra sin idea. Sin función alguna. Pero no importa dotar del golazo. Es el fin. Harold sigue con todo. Media cancha. No mueven a los defensas. Gol, 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 gol. Yo dije, si no mueves defensa, te meten golazo, Harold. Rual, empate partido. Y Harold dice, ah. Increíble partido. 1-1 más emocionante que nunca. Les cuento que Harold nunca terminó la seco. Pero hoy vemos que es un hombre exitoso. Así es que tomen eso de ejemplo. Milo Reguilete sin idea. ¿Qué haces? Gol, 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 gol. Harold dice, un talento increíble. Único. Y míralo ahí. Yes. Es increíble. Rual. En cambio, perdedor. No sabe qué hacer. Público ya se quiere ir. Venga, muchachos. No está pasando nada en este partido. ¿Quiere que me vaya o qué? Vamos con unos comerciales. ¿Qué vamos a hacer? Porque Balón sigue. Y Reguilete es en la parte de atrás. Parte de en medio. Esperamos no tarde el gol. Rual. Tú puedes. Haz algo. Empatar este partido. Por el amor de Dios. Nos vamos a morir. Porterazo. Balón en medio. Parque de golado. Rual me ha hecho un gol. Fichis. Mira. Tenemos al contrincante más joven contra un poquito no tan joven, hermano. Así que yo creo que la experiencia puede ser tu punto a favor, pero también la juventud, las ganas de ganar. Así que ahí se verá todo en la cancha, hermano. De vuelta en el Mundial de Futbolito, boludo. Gran partido hoy juega Alex Casas contra Fichis. Y el balón está en juego. Fichis con todo Reguilete mueve. Gol, 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 gol. Toma un segundo meter gol, Alex. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa defensa, Moveno. Mira cómo se queda allí de jeje. Venga. Y Fichis talentoso. Mira, levanta las manos. 1-0. Sigue el partido. Pórete las pilas, Alex. Les cuento que Alex es un youtuber guapo. Y Fichis un youtuber nalgón. ¿Qué pasó? Ahí casi gol, pero no. Sigue el juego. Reguilete acá de Alex. No hace nada. Se queda el balón ahí ya. Fichis trae el talento. ¿Qué va a hacer? Izquierda, derecha. El defensa no mueve nada. Alex Casas, que es la nueva generación de Nini. Mete gol, 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 gol. 1-1, boludo. Se pone mejor que nunca. Pero no hay que olvidar que Fichis está en la casa. Mira cómo se pasa en la bola. Tirala ya, boludo. Queremos ver fútbol. Ya está rodando la bola. Acá Fichis hasta adelante no hace nada. Reguilete, pero no hay a dónde con la bola. No mandan pase. No se van para la izquierda. ¿Qué pasa, boludo? Movete, Alex. Gol, 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 gol. Fichis, mira qué feliz se pone. Es un talentoso este youtuber nalgón. Qué forma de meter gol. Y ya, ya se baile, boludo. Se la va a prender Ronaldo. Y la se tapa la cara. 2-1 a un gol de ganar Fichis. Y ya se está quejando. ¡Galgo! ¡Epa! La chacala. La chacala, Fichis, que hay que tener colmillo para ser campeón. Sigue el partido 2-1. Fichis concentrado en la bola. Mira, no quita. Y este Alex ya se siente como que no, no, no lo va a lograr. O sí, o sí. El regreso de empate o gana Fichis. ¿Qué va a pasar? Gol, 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 Fichis. Qué talento diste, boludo. Gran resultado. 3-1 gana Fichis. ¡Sí!